Un día muy especial para la República Dominicana que precisamente tiene que ver con esa conmemoración internacional porque es a raíz de allí que justamente se toma esta conmemoración de la lucha de la no violencia contra la mujer o también en este caso día de la conmemoración de la no violencia contra la mujer o lucha contra la violencia contra la mujer porque le van adaptando obviamente el nombre según obviamente sea mucho más fácil para algunos pero es el día obviamente de nosotros debería ser 365 días pero tenemos un día especial para alzar la voz tanto mujeres como hombres que podemos sumarnos también a eso para obviamente parar con esta violencia contra la mujer que lamentablemente para nuestro país sigue siendo un virus incluso a veces hasta peor que el COVID precisamente hace 61 años fueron secuestradas y apaleadas por el servicio de inteligencia militar ustedes la recordarán, las tres mariposas y a raíz de allí pues 20 años después en 1980, 1981 exactamente pues se implantó precisamente conmemorar pues este día muy especial pero que como muchos otros días cuando usted intenta hacer un llamado de conciencia a la población, a la ciudadanía, al mundo entero deberían justamente hacer ese llamado los 365 días de cada año y sobre todo cuando tratamos de este mal que es la violencia contra la mujer eso es así, fueron brutalmente asesinadas y hoy queremos recordarlas así por ser mujeres valientes, íntegras que dieron el todo por el todo, pues pudieron enfrentarse a todas las vicisitudes que en aquella época se presentaron en sus vidas y que pues trataron de luchar por el bien patriótico y por el bien de su familia de esta forma queremos conmemorar también el día de aquellas tres mujeres valientes, las hermanas Mirabal en República Dominicana que evidentemente representan y continúan décadas y décadas representando a la mujer dominicana y de igual modo también de forma internacional, aquellas mujeres que están luchando para también poder tener un puesto ahí como dignamente y como se merece la igualdad obviamente claro, claro que sí es así y queremos hoy también Javier llamar a la población a evitar la violencia, eso es lo que queremos la prudencia, la tolerancia, la mujer no es un objeto, la mujer es un ser humano entonces tenemos que así mismo cuidarla, valorarla porque se dan esos casos donde vemos que los feminicidios que tenemos en este año aproximadamente 70 más de 70 feminicidios en República Dominicana y queremos que esto pueda ir erradicándose con el tiempo pero esto va acorde al respeto a la igualdad, a los valores, al amor al amor propio, porque en muchas ocasiones también no es que es culpa de ellas pero en ese caso la mujer toma la agresión, toma los puños, toma justamente los golpes, los insultos porque eso también es violencia como costumbre y yo bueno ya él es así, ya yo estoy con él, eso no amor propio no lo acepto Quierase usted primero, amese usted primero y después si le queda, entonces ahí está para los demás pero usted siempre debe estar y colocarse en el primer lugar Claro, y de esta manera entonces damos inicio formal a AN7 Amanecer y en nombre de todo el equipo de AN7 queremos enviarle un caluroso abrazo a toda la mujer dominicana